Hoy vamos a platicar un poco de promoción del pensamiento científico y vamos a hablar también de una metodología basada en juegos para desarrollar el pensamiento científico en los chicos, incluso desde primaria a secundaria. ¿Qué es el pensamiento científico? El pensamiento científico, una de sus definiciones, es un modo de racionamiento basado en el análisis de nuestro entorno, de fenómenos naturales y sociales, pero realmente de todo lo que nos rodea, pero desde el punto de vista del método científico, o sea, algo empírico, medible y repetible. Y todo esto mediante la observación y la experimentación. ¿Para qué? Para comprender y poder resolver problemas. De forma general, esto es el pensamiento científico. En un primer nivel, cuando empezamos a hablar de ciencia, realmente tenemos que empezar a hablar de lo que es la observación, la experimentación y después la comprensión. Porque si no tenemos curiosidad, si no observamos, si no experimentamos, obviamente no encontramos interés en lo que es ciencia. Ya después aprenderemos lo que es el método científico. Todos nuestros hijos, nuestros alumnos desde su nacimiento son científicos per se. Cuando hablamos de pensamiento científico, a todos nosotros como docentes nos queda clarísimo lo que es ciencia y el método científico, pero no nos queda muy claro qué es la parte de pensamiento, qué es pensar, qué es un modo de razonar, sobre todo cómo se enseña a pensar. A todos les encanta observar desde bebés, en cuanto pueden, observan, experimentan y juegan con todo. Todo lo tocan, todo lo manosean. La comida, su ropa, los juguetes, la cara de la gente. Ellos están experimentando, observando y entendiendo su mundo a su nivel, en base a su capacidad cognitiva poco a poco. Todos como docentes entendemos la importancia del juego y la magia del juego, pero el juego realmente genera una apertura emocional, racional. Nosotros estamos, los juegos, como herramienta de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es una experiencia estimulante y apasionante, evoca una motivación intínseca. A cualquier chico que le digan quién quiere jugar, todo el mundo se nota. Ofrece un entorno seguro. Está separado de lo que realmente podría pasar en la vida real. Sin embargo, muchos retos que vemos en los juegos, los podemos derivar y aplicar en la vida real. El juego puede ayudar a un autoanálisis crítico. ¿Cómo soy? ¿Qué tipo de jugador soy? ¿Qué siento cuando gano y qué siento cuando pierdo? Todo esto me ayuda a conocerme mejor. Si nosotros le damos a los niños o adolescentes un juego que su nivel de destreza es muy bajo, pensemos en un juego como gato, pues después de un tiempo se aburren. Y ese aburrimiento hace que dejen el juego. Si les damos un juego demasiado alto en su reto, le damos un niño de ocho años ajedrez y apenas le estamos enseñando a mover cómo se mueven las piezas, se va a frustrar en su imposibilidad de jugar, también va a dejar el juego. Esto es algo importante. Si ustedes quieren utilizar un juego para dar herramientas de pensamiento, tienen que tomar en cuenta esto. Nosotros no queremos que el pensamiento científico se quede de forma abstracta, sino que lo puedan bajar a la tierra, por así decir, que lo puedan aplicar del día a día. Este es el proceso que nosotros utilizamos. Primero les damos un juego. Nosotros damos una metodología, una plataforma que se llama Axelium, que son juegos, pero piensen ustedes en juegos tipo damas. Dentro del juego, nosotros cuestionamos qué está pensando y cómo está pensando cada uno de los jugadores y les damos algunas herramientas prácticas, conceptos y estrategias que les ayudan a jugar mejor. Por ejemplo, la gente que sabe jugar damas, cuando llega alguien que sabe realmente jugar damas, te dice divide el tablero a la mitad. Resuelve la mitad izquierda de forma distinta de la mitad derecha y entonces vas a ver que es mucho más fácil entender qué amenazas tienes en el juego. Un tip tan sencillo como ese puede ayudar muchísimo a un jugador. ¿Cómo puedo aplicar esa estrategia a la vida real? Muy sencillo. Hay una estrategia en resolución de problemas que se llama dividir el problema en partes. Así como el tablero de damas lo dividí en dos y es mucho más fácil y tengo más visibilidad en cada una de las partes de forma separada, de la misma manera una metodología de resolución de problemas es separar el problema en partes porque lo puedo atender y administrar de mejor manera. Estas no son cosas que normalmente nos enseñan en el colegio. En resolución de problemas uno de los métodos más sencillos es cuál es el objetivo, qué es lo que tengo que lograr en este problema y después cuáles son los obstáculos que no me permiten lograr a mi objetivo. Y si hay obstáculos secundarios también poder visualizarlos y resolver el problema de esa manera. Es resolver problemas de forma metódica. En el momento que vuelves a los chicos reflexivos piensan de todo y en todos los temas. La física está ahí y si tienes dudas pues ve tus pantalones rotos en las rodillas ¿no? Porque te caes, como te tropiezas, porque sales volando en la curva. Eso es física. En chicos de tercero y cuarto de primaria les enseñamos cómo predecir resultados. ¿Cómo saber si una decisión que toman los va a llevar a un buen término o no? Ya desde entonces que ellos aprendan que las decisiones que toman tienen un costo. ¿Cómo sabe un niño si una decisión que toma es buena o no? Nadie nos enseña esto. Y hay maneras de, muy fáciles, de poder medir si una decisión es una decisión consciente y pensada o simplemente seguimos siendo niños y no somos muy responsables de nuestras decisiones. A partir del cuarto o quinto grado vemos estrategias avanzadas de aprendizaje que incluye resolución de problemas, toma de decisiones, análisis y edición. Después vemos pensamiento creativo o flexible. En esta época ser flexible es algo sumamente importante. Ya para más grandecitos vemos lo que es liderazgo e iniciativa. Esta metodología que nosotros utilizamos es una metodología probada en muchos países del mundo. Se ha estudiado y analizado en distintas universidades. No solamente en países del mundo muy distintos a México, sino también en países como India, como Italia, como Turquía. Son países muy similares a México con su programática social, por así decirlo. Nosotros usamos todo tipo de métodos. Por ejemplo, en primero o segundo primario usamos el método del detective. ¿Qué hace el detective? Llega, observa, analiza y hace preguntas. Esa es una manera de recolección de datos importantísima. Otro método, por ejemplo, es el método del proyector del cine, donde yo analizo una situación cuadro por cuadro. Separo una situación en distintos momentos y analizo cada uno de ellos. Otra metodología muy sencilla para enseñar a priorizar es el método del caballo y el carruaje, donde los chicos ven el carruaje adelante, los caballos atrás y dicen algo no está bien. Cuando ellos ven estas cosas y les hace cortocircuito, es mucho más fácil decir cuál es el problema. El orden. El orden no está correcto. Ok. Entonces usamos algunos ejemplos en juegos, donde si tú mueves una pieza antes de mover otra, obviamente no puedes lograr tu objetivo. Otra metodología es el método del árbol de pensamiento o el alpinista. El alpinista muchas veces tiene que hacer retiradas tácticas para lograr su objetivo. No son temas fáciles. ¿Cuáles son las habilidades de desarrollo de pensamiento que utilizamos? El pensamiento estratégico, el análisis crítico de los alumnos, la resolución de problemas, la toma de decisiones, porque son las que realmente pueden generar un cambio importante en los chicos. Cuando tú le regalas cada una de estas estrategias de pensamiento a tus alumnos, se vuelven más seguros de sí mismos. Personas que no se detienen cuando tienen un problema. Saben qué hacer al respecto y saben pensar de forma positiva porque saben que lo pueden resolver. Entonces el método enseña o enseña a niños desde chicos a hacer preguntas y a cuestionarlo todo. Esa es ciencia del día a día. La libertad de los alumnos Y en el veto de la Hijo Y Y Y Y Y y Y Gracias.